Al norte de las Islas Azores, en Portugal, se lleva a cabo una expedición en el campo hidrotermal de Moitirra, descubierto en 2011, como parte de la segunda fase de la investigación Viaje a la Cordillera 2022. El estudio es dirigido por la Agencia Estadounidense de Investigación Oceánica y Atmosférica, en colaboración con el Instituto Oqueanos de la Universidad de las Azores. Lo bueno de esta misión es que es una misión de colaboración. En lugar de tener un barco con un científico, tenemos un barco con tres científicos, y luego hay varios científicos en tierra que ayudan a planificar. Nosotros nos ofrecimos a tener un centro aquí porque todos estamos muy interesados. Y el interés es evidente. Profundizar en el conocimiento de los fondos marinos en las Islas Azores, aprovechando la tecnología de punta estadounidense en el Centro de Control de Oqueanos en la isla de Fayal. Este tipo de investigaciones se llevan a cabo aquí desde hace más de 40 años. Este año ya hemos conseguido hacer unas 60 inmersiones con nuestras cámaras, cubriendo un área equivalente a más o menos 30 kilómetros de fondo. Uno de los problemas que hemos encontrado al utilizar nuestro sistema de cámaras es que no conseguimos recoger muestras biológicas y hay muchas especies que filmamos con nuestro sistema que no podemos identificar ni ponerles nombre. Ahora, los vehículos operados por control remoto conocidos como ROF de la agencia estadounidense han llegado a permitir una alta resolución a profundidades de unos pocos kilómetros. La última inmersión de esta segunda fase del viaje a la cordillera tiene lugar este fin de semana.